Ya llora, Pujaro, sectores del radicalismo, sectores del bloque de Pichetto, diciendo, bueno, que van a votar a favor de la ley ómnibus, que van a firmar el pacto de mayo, gobernador que firme el pacto de mayo, es un gobernador que se suma al plan de Caputo de fundir a las provincias y que traiciona a su propio pueblo.